Hola hinchas millonarios. Vamos con las últimas noticias de River Plate, dale un me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita. El ex-árbitro Pablo Lunati contra Ataca, River Plate fue perjudicado claramente y los responsables son Beligoy y Chiquitapia. El ex-juez, confeso hincha del millonario, no se guardó su malestar y les apuntó al presidente de la AFA, que lo denunció por hostigamiento digital y al director nacional de arbitraje. Pablo Lunati es un fanático hincha de River Plate y desde que se retiró como árbitro en 2016, luego de dirigir durante 14 temporadas en la primera división del fútbol argentino, declara sin problemas acerca de la actividad. Como él mismo lo manifiesta, no del arbitraje en sí, sino de lo que él entiende como fallos que perjudican claramente al elenco millonario. El principal apuntado por el ex-Federico Beligoy, el director nacional de arbitraje, también criticó a Claudio Tapia, el presidente de la AFA, por respaldarlo en un puesto para el que según Lunati no está preparado. Los fuertes cuestionamientos en las redes sociales le han valido una imputación tras denuncia del Chiqui por hostigamiento digital. Lejos de achicarse, Pablo Lunati contraatacó y, en diálogo con Infobae, denunció una práctica sistemática de los arbitrajes para perjudicar a River Plate. Luego de la eliminación de la Copa Argentina ante Patronato de Paraná, con un decisión controvertido por un claro penal no cobrado en favor del millonario, el ex-árbitro contó porque entiende que a su equipo lo perjudican y no titubeó en asegurar que los responsables son Beligoy y Chiqui Tapia. No veo otra cosa más que ineptitud. El arbitraje de Espinoza versus Patronato, no puedo decir que fue tendencioso, porque diría que es corrupto o que lo hizo con un propósito y no tengo pruebas. Pero si puedo decir que River fue perjudicado claramente, es normal que River no tenga un penal a favor hace 29 partidos, ¿te parece normal el penal que no cobró Espinoza?, declaró Lunati. Pablo recordó el empujón de Teibeis a Maidana previo al gol del triunfo en cancha de Boca con Tello como árbitro en mayo de 2021, también el codazo de Campuzano a Carrascal en el Superclásico de enero de ese año, o la trompada de Barreto a Borja en el último duelo ante Independiente que Rapagini controló tras el llamado del VAR y no sancionó. Le da una piña en la boca, ¿por qué no la cobras si la estás viendo en la tele? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué quieren perjudicar a River? No tengo ninguna duda, y que los responsables son Beligoy y Tapia. Lunati aseguró que esto no es de ahora, sino que sucede desde hace bastante, pero como el equipo ganaba, pasaba. Beligoy es el responsable por hacer a la mayoría árbitros ineptos, y Tapia por ser el presidente de la AFA Iván Carlo. Son dos son responsables de haber perjudicado a River en los últimos 3 o 4 años. Lo que pasaba antes era que River ganaba, ¿sabes cuántos partidos podemos enumerar que River ganó y pudo haber sido perjudicado? ¿Beligoy debe renunciar o Tapia lo debe apartar? ¿Que deje de hacer papelones? No es serio porque está de los dos lados del mostrador, como director nacional de arbitraje, siendo un empleado de la AFA, y como secretario del mismo gremio, como suspende a un árbitro así. A la hora de encontrar una explicación sobre por qué se mantiene en el cargo, el exárbitro no dudó y disparó, lo banca porque el que pone los árbitros es Tapia. Beligoy no tiene injerencia en absolutamente nada, es funcional a él. No tengo ninguna duda de eso. Beligoy hoy está enfrentado con la gente de River. Esto se va a mantener hasta que él se vaya. La única manera de descomprimir la relación River-AFA va a hacer que se vaya Beligoy. Nunca vamos a dejar de ver una mano negra mientras esté él, nunca jamás. Lunati aclaró que no va a parar hasta terminar con la gestión del actual director nacional de arbitraje y que no le interesa ningún puesto en la AFA, que lo hace por River. Me importan un comino los árbitros, lo que me importa es River. No me importa su vida personal, sino lo que hace al poner a los árbitros, había necesidad de poner ayer a los dos jueces de línea que se equivocaron en Tucumán como Gabriel Cháde y Brailovsky. Respecto del presidente de la AFA, indicó, como no voy a dudar de Tapia si permite que Beligoy nos perjudique hace tiempo. Es hincha de boca y no me importa si no me perjudica. Aunque en la AFA todos los dirigentes del fútbol sabían que un presidente no podía ser ni de River ni de boca, y Tapia es hincha de boca. Beligoy también es de boca, pero me importa un comino eso, no me interesa si hace bien sus cosas. Yo era hincha de River, no dejé ser hincha de River por dirigir. A los termos les digo que se fijen que lo dirigí 36 veces y River ganó 10 y que se fijen cómo le fue a boca conmigo. Repito, no me importa que Beligoy sea de boca, sino que me perjudique, y él permite que los árbitros perjudiquen a River permanentemente. Esto no se va a terminar mientras él esté. ¿Ustedes qué piensan? ¿Opinan igual que Lunati? Comenten. Abrazo de gol millonario, estén atentos a las próximas noticias.